Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, hola. No me doy la cabeza, no me doy la cabeza. ¿Qué tenés, pues? Ay, me siento mal. Es que ayer salí con mis amigos y terminé como a las 7 de la mañana, más o menos. ¿Tus amigos? Sí, salí ayer, no te conté. Este... Ay, Dios. Ay, perdón, se me olvidó. Disculpame. Y pues, ¿y entonces qué? ¿Vamos donde mi mamá? No, yo tengo, no sé, me doy la cabeza, me siento desesperada, necesito una mechelada, algo así. ¿Te parece? Sí. Ay, gatito, ven acá. ¡Ay, bobo! ¡Ah, sí! No, hombre, pero ese no. ¿Por qué? Porque ese no, es mejor así. Bueno, sí, porque eso es mucho, o sea, solo necesitamos unas cosas. Pues escógelo tú entonces. No, tú, que yo no sé hacer esto. Y ahí lo vas a poner. ¿Y dónde más? Y dos, en una bolsa, es que los hombres no saben hacer más. Ay, mira, aquí está el naviduero. Ay, mira mi amorcito. A la ra uno. Uno. ¿Y por qué solo uno? Pero uno, ¿y para qué más pesas? Porque ya viene Navidad, Año Nuevo, nos vamos a ir al puerto, los amigos, o sea. Y otro por el ceviche que me vas a preparar en un ratito. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad mi amor? Sí, mi amor. Bueno, ya vamos, nos vemos mi amor. ¿Cómo así que nos vamos? ¿Qué te pasa? El dato de la michelada no lleva chela. Pues no sé, pero... Mi, chela, o sea, yo, más la chela, michelada. ¿Tienes? Ah, claro, claro. Además, la vamos a seguir entonces. Tengo que llevar. ¿Y tú vas a querer algo? Ay, bueno, vámonos tú mi amor. No. ¿Por qué? Porque yo quiero una michelada, yo te dije. Pero yo te la voy a ir a hacer a la casa. No, ahorita. ¿Y dónde ahorita? ¿Dónde? Aquí, mirá, aquí. Ahí, ¿andás a decirle? Pero, pero yo, ¿cómo voy a ir a ir a ir a ver? Ah, bueno, si no me la haces tú, voy a ir a buscar a la michelada. Y tú sabes que yo consigo rapir. Mi hermano, una pregunta. Con mucha vergüenza a vos, ¿será que no me dejas hacer una michelada? Con mucho gusto. Es suyo, papayito, pase adelante. Gracias, gracias. Disculpa. No tenga pena. Dele, dele, dele. Chau. 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 Música Aquí está, mírame, amorcito lindo, hermoso Ay, tan bello mi cortito, es grande Probá a ver si te gustó Voy a ver cómo te quedó, precioso Si no, yo lo vuelvo a hacer Ay, sí, qué rico, no La setera tuya, mira Aló Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien, princesa, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí extrañándote mucho Ahí acabo de terminar de hacer unas michelazas Ya sabes quién, a la caprichosa Ay, no sé cómo la puedes aguantar Sí, porque es que le tengo que consentir Porque si no se va a dar cuenta de nosotros Entonces mejor así llevarla Darle por su lado Va, ¿por qué no te venís pues? Y hacemos aquí unas micheladas Ya sabes que a mí me quedan súper ricas Es más, ya compré los marineros Se van a jugar las micheladas, mi amor Ok, besito Adiós Venga, veamos Gracias por ver el video Gracias.